De tu camino De cualquier Manecería Gracias Prefigirme tu amor Porque tus Mentiras Si yo soy gran, si yo soy gran, aún así, yo voy a estar aquí. Te esperaré, al final de tu camino, donde siga cada largo día, donde el mundo ya no es tuyo, y cuando te haga falta por él, y lloraré. Cuando te abraces conmigo, cuando en fin me he conseguido, me he tomado la caricia, para sentirme tu amor. Chiquiquita, que no me quiere que estés, que te bendiga Dios. Me he tomado. 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 Y si va llorando, quiero pedirle perdón Y si murió, mi vida le doy No descanse, aunque muriera Sé que le hice daño Y si no me encuentro, para pedirle perdón Aún después de muerto, me pido pedir mis adiós Y si me deja regresar De rodillas le diré Perdóneme, no llores sola Déjame llorar junto contigo Después de verme una sonrisa Podré vivir, podré morir Si mi buenos deseos o mis maldiciones Buenas tu dicha, tu suerte o tu desgracia Hubiera sido alguien que tuviera Gracias, no puede ser daño Dios te lo diga y ojalá Me encuentro ¿Qué hago? Tú eres la mujer Tú eres la mujer Que amo Tú eres la mujer 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 Tú eres la mujer